¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos, como lo hacemos todos los días, acompañándolo, pero ahora comparte la historia de lo que pasaron en estos 30 años en A Todo Motor y las cosas que ustedes nos pidieron. Definitivamente, el programa aquel con Juan Manuel Fangio, que fue por el año 89, fue definitivamente, lo digo una vez más, el programa más pedido. Después muchas notas, un montón de cosas, pero el programa de Fangio fue el programa de Fangio. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también quiero que recuerden que hace unas semanas, o la semana pasada, hemos visto el primer programa A Todo Motor y cómo estabas duro, como un cartoncito, presentando el primer programa y ahora, tres años después, que es el clip que vamos a ver ahora con Fangio, más desenvuelto, mejor, habías avanzado en tres años. Sí, ya habíamos hecho casi 150 programas. Lo que hace la práctica, ¿no? Yo quiero rescatar dos cositas de esta nota que hicimos con Juan Manuel Fangio, donde él habla, al principio habla, de cómo en sus inicios se agarraba fuerte del volante los cambios y se lastimaban las manos. Entonces se tuvo que poner guantes. Y después también comprendió que esto no era con tanta fuerza. Aunque le digo la verdad, cuando uno se sienta en esos autos, mover la dirección, y hago así porque el volante tiene este tamaño más o menos. Digo, mover la dirección es un imposible. Escúchelo a Fangio y escúchelo a Froilán, ¿cómo fue y por qué fue que no fue campeón del mundo? Un piloto no nace, se va haciendo. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar, agarraba fuerte el volante, agarraba fuerte el cambio, las manos las lastimaba y demás. Después me di cuenta que había que usar guantes, ¿no? Y ahí empecé yo en el año 46, después de la guerra. Las primeras carreras había corrido yo ya con pseudónimo. Cuando entro a ganar otras carreras, en salto, todas esas carreras, me cambio el nombre. Y me puse Montemarro. Y el viejo no sabía nada. Y el viejo papá no sabía nada. Porque venía a la mesa y siempre preguntaba, miraba el diario de los pueblos, ¿viste? Y entonces dice, pero este Montemar, ¿quién es? Y era yo. Las carreras se ganan cuando el mecánico quiere que usted gane. Y que le tome cariño al piloto. Entonces se queda sin dormir en la noche. Son los verdaderos héroes. Muchas veces se dan las cosas en la vida porque yo vengo a entrar a Ferrari porque se accidenta un piloto. Casi vengo y gano el Gran Premio de Renz. Dentro segundo. Después le tuve que dar el auto a Ascari. Porque yo quedo adelante porque Juan rompe dos veces los autos. Entonces, me paran a mí. Cuando íbamos a cambiar las gomas, de atrás. Y me sacan a mí y lo ponen a Ascari. Entonces dividimos esos puntos con Ascari. Y eso fue lo que me costó el campeonato en Barcelona. Esa es. Entonces después viene a los 15 días, viene el Gran Premio de Inglaterra y gano la primera victoria para cerrar en el campeonato del mundo. En Silberton. Así que cuando estoy bajando una... La bajada de Adelao se llama. Quien conoce el circuito puede recordarse. Vi los dos coches juntos que estaban subiendo. Dije, ahí me dio la sensación de que podía ganarlos. Y empecé a usar las marchas altas. Que siempre es más riesgoso. En las curvas donde entraba en segunda, entraba en tercera. Donde entraba en tercera, ponía la cuarta. Y así... Perdón que lo interrumpa, Juan. Pero usted lo hizo con una facilidad. La que entraba en segunda, entraba en tercera. La que era tercera y cuarta. Sí. No es tan sencillo. Bueno, no olvides. Es un circuito que no hace falta tanta potencia. Yo no he sido un corredor espectacular. Siempre corrí dentro de mis posibilidades. Claro. Por eso estoy aquí hablando contigo. Porque en diez años que yo corrí en Europa, murieron 30 pilotos. No gané ninguna carrera fácil. Nunca, nada. Siempre, siempre tirando al mango. A veces, uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer. Pero hay veces que las circunstancias te obligan a hacer algo. Es eso. Si le digo muchas gracias, me quedo muy corto porque estoy profundamente emocionado que haya venido a este programa. Y profundamente emocionado porque hablar con Fangio, aunque usted no quiera dar consejos, es tener la posibilidad de hablar, perdón, con Martín Fierro. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Y no es difícil hablar cuando uno dice la verdad o cosas que hayan pasado. Lo malo es cuando hay que inventar. Bueno, sobre el final, en este año 89, que vos me veías tan sueltito, a mí se me trababa la garganta porque tenía ahí adelante al tipo que fue quien yo quise imitar como corredor, obviamente. Y nunca lo logramos, pero no importa. Digo, era quien había que imitar. Sí, realmente debe ser impresionante tener a alguien como Fangio más en un programa de autos. No sé si alguien más pudo entrevistar a Fangio de esa manera y con tanta furtura, de parte de él también. Sí, entre comillas. Digo, de corredor a corredor, creo que fue el único programa. Y yo quiero rescatar esta última frase que seguramente usted escuchó con mucha atención. Es fácil hablar cuando uno hizo las cosas. Lo difícil es inventar. Y estas son palabras de Fangio. Un cariño para todos. Un millón de gracias.